Bueno, yo ya tenía un script preparado para este video Así que prepárense porque voy a contarles mi vida, bueno, al menos dentro de Geometry Dash Empecé este juego como cualquier otro simple juego de móvil, ¿saben? Solo para pasar el rato Han pasado 4 años desde entonces El día en que un primo mío me mostró este juego Recuerdo jugar Problematic en mi escuela junto con otros amigos Para ese entonces Picard, bueno, Mike, un amigo mío, tenía más habilidad que yo Por esos mismos tiempos conocí a Tricker, un muy buen amigo que me fue presentado por Artdick, Oliver Bueno, que es otro amigo mío Y bueno, Tricker también jugaba Geometry Dash Y tenía una computadora capaz de hacer streams Yo lo acompañaba en sus streams para ese entonces, usaba una laptop y mi celular para jugar este Geometry Dash Un día Riot, el jugador, o Riot como le quieran decir, entró al stream de Tricker Y fue bastante emocionante, ¿saben? Era una persona bastante conocida para ese entonces Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con él por Skype Con mi inglés de Pancho, pero pues ahí estuve Y así seguí jugando en móvil por más de un año Me pasé Radioactive, me pasé Breakthrough, me pasé Night Circles en celular Para ese entonces nada más me dedicaba para hacer eso, jugar Y hasta eso jugaba por aburrimiento nada más Quizá alguno de ustedes recuerden el video De gracias por tanto, señor Master Dash O Sir Master Dash, como le quieran decir Muy pocos conocen el origen de esto en realidad La historia empieza cuando yo encuentro el canal de este chico De Master Dash ¿Saben? Sencillamente podías deducir que usaba hacks Que hacía trampa Pero por alguna razón mucha gente creía en él Y eso me tocaba bastante los huevos Entonces busqué pruebas para exponer todas estas trampas Y entre todo esto, encontré a Balmain Un jugador que estaba haciendo lo mismo que yo Buscando pruebas Entonces lo contacté por Twitter Fue ahí cuando empecé a utilizar Twitter Y ese mismo día conocí a un chico Con una imagen de Gudra De Gudra el Pokémon En su foto de perfil Cessdroid O Cess, como muchos lo conocen Tiempo antes yo había creado un layout Con la canción Kitty de Acid Notation O Scratcher Yo terminé este layout a finales de 2015 Y ahí fue cuando le ofrecí a Cessdecorarlo Tiempo después este layout pasaría a llamarse Quimera o Chimera Y así pasó el tiempo Fui conociendo gente maravillosa como lo son Conra, Poo, Rojo, Carlos, Gige, Nitro, Lisen, Nine, Juanma, Gone Y muchísima más gente que influyó bastante en lo que soy ahora Y bueno, ya que estamos aquí Quiero agradecerle a Boo por hacerme ese shootout hace muchísimo tiempo Cuando saqué de mis primeros montajes Lo pongo aquí porque no sé exactamente la fecha Y bueno, te queremos En abril de 2016 Después de trabajar por bastante tiempo Pude comprarme mi computadora Y fue ahí donde creé mi canal Un canal que empecé por una broma que le hice a Tricker de hacerme un canal para subir challenge Y así fue, me creé un canal para subir mi primer video, ¿saben? Un challenge Challenge for ad Pasado un tiempo Quise crear contenido sencillo pero innovador dentro del juego Así que creelos con la 2Complete Con inspiración de los videos de Gunsync Estos videos de Battlefield Y el primero que saqué fue el de NaCircles Con una calidad horrible Porque recién me estaba adaptando a la calidad de video de YouTube En julio de 2016 Conra, un gran amigo mío A día de hoy todavía Me dio una oportunidad Cambió bastante mi rumbo dentro de este juego Kinetics Una MeaCollapse entre amigos Yo jamás había decorado algo Y ahí fue cuando lo hice por primera vez Fue ahí cuando me empecé a interesar en MeaCollapse A finales de ese mismo mes Completé un nivel difícil por primera vez en mi computadora Colorful overnight Yo estaba acostumbrado a jugar en móvil Así que el cambio a PC me afectó bastante al inicio En agosto En agosto de 2016 Empecé una nueva etapa para mis montajes Con la creación de los Level Mashups Empezando por Gravity Un montaje con la canción de Gravity De ShootEye o Multex parece entonces Y a día de hoy sigo orgulloso de ese video Pasado un mes CES por fin había terminado Chimera O bueno, Quimera Así que me di a la tarea de verificarlo en stream El 040916 El 4 de septiembre de 2016 Número que pasaría a ser la contraseña del nivel Fue gracias a este nivel que conocí a un jugador argentino De nombre Marce Que intentó completarlo En octubre luego está aburrido un poco Entré a Twitch para encontrarme con un chico de nombre Carlex Games Haciendo un stream de Geometry Dash Luego me enteré que su verdadero nombre no era Carlex Games Esa era una combinación de dos nombres Y su verdadero nick era Tremopool Y bueno, ahí empecé a hablar con él Y a día de hoy lo sigo haciendo Es un muy buen amigo mío En el 12 de noviembre de 2016 El día que publiqué el video que más me impulsó Yo creo que sí, fue el que más me impulsó de todos Freedom Drive Un montaje que empecé luego de jugar Saitus con un amigo A día de hoy no sé si influyó este montaje en la creación del nivel de IG Ya que pasó poco tiempo para crear el layout Pero bueno Eso no me concerna a mí Y bueno La razón de la explosión de este video se debe nada más a una persona Y es Souls SoulsTRK Que vio el video y me contactó para poder subirlo a su canal Yo saben, encantado hacerte Era un win-win a fin de cuentas Él sí llevaba unas vistas Y bueno, yo me llevaba a promoción Y el video explotó 22.000 vistas Yo estaba acostumbrado a 10, no, menos como 1.000 vistas por video, ¿saben? Subí más de 500 suscriptores por este video Aún lo recuerdo Y bueno Jamás dejaré de agradecérselo a Souls Y bueno, poco después de esto Completé Galactic Fragility El nivel que a día de hoy Sigo considerando mi nivel más difícil Aunque no muchos lo crean Y uno de mis niveles favoritos Pasado un mes Creé dos 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 level mashup al mismo tiempo Uno con la canción de Surface Que recuerdo que Me lo pidió Nico Este Y otro con la canción de Falling Mist Y bueno La diferencia entre estos dos Es que uno lo hice con la intención de despedir La 2.0 Una actualización que duró casi un año Y también El video recibió muchísimo apoyo En el 2016 Lo terminé con Super X Terminando Sonic Wave Tres veces la misma noche Y un montaje de la versión Nerfeada de Kinetics Video que publiqué A las 11.30 de la noche Aún lo recuerdo Del 31 de diciembre Y Y así empezó el 2017 El año En el que crecería más Dentro de este juego Empecé el año Creando un layout De dos jugadores Ahora ya muerto De nombre Initialese O bueno Initiales Con la canción Running in the Ninthens El propósito de este nivel Era hacer un nivel De dos jugadores Pensado para dos jugadores Tiempo después Este nivel moriría Para dar paso A la existencia de Codependence Pero ya hablaré De eso más adelante En enero aún Arceus Un gran amigo mío Me contactó Para empezar una collab Bastante especial Junto con Super Rex Empezamos a organizar El proyecto de Big One Que si bien fue cancelado Después de un tiempo Fue una gran experiencia Para mí Ya que fue la primera collab Que ayudé a hostear De manera seria Y bueno Yo me encargué De todo lo que fue Publicidad Entre comillas Y bueno Creé una serie De videos extraños Y dio efecto La comunidad Se emocionó ¿Saben? Por estos Por estos videos Por esos mismos días Empecé una collab Que no tuvo rumbo alguno Odyssey Odyssey El layout Que jamás se terminó O sea El layout nunca se terminó Pero era una collab Igual que Kinetics Entre amigos nada más Recuerdo Recuerdo que la última persona Que empezó a construir Fue Boo Pero Pero nunca terminó Y bueno Se entiende Y bueno Damos paso a febrero Febrero de 2017 Hay dos Un chico australiano Que conocí Gracias a Conra Había empezado Una nueva collab Con la canción God Complex De DJ Knight Hay dos Contactó a otros Amigos suyos De la collab Llamada Dystopian Disruption Y así dimos inicio A Zephyrus Nombre que luego Pasaría de ser Desechado Para convertirse En Titan Complex O Titan Complex Y todo iba súper bien Hice mi parte Decoré la parte De Maxine En poco tiempo Y los demás Estaban trabajando En las suyas Fue en esta collab Donde conocí a Astion Un amigo Con el que tengo Contacto todavía A día de hoy El 3 de marzo Casi al salir de trabajo Me llegó De Me llegó una notificación Al celular Aidos había subido Un video Para anunciar Que había perdido Datos dentro De Fometriash Cosa que lo desanimó A seguir jugando Ración por la que Dejó el juego Por un tiempo En su video Explicaba Por qué se iba Y por qué pasaría Y bueno Y qué pasaría Con todos sus proyectos Y ahí mismo Titan Complex Titan Complex Pasaría a mis manos Yo le prometí No dejar Este nivel morir A no lo recuerdo Porque todos creían Que se iba a morir Y yo así de No No voy a dejar Que esta cosa se muera Y así fue No se murió Aunque me costó bastante Al empezar esto Yo casi no tenía contacto Solo amigos de Twitter Y amigos de Kinetics Así que los contacté A Cés A Carlos A Vapen A Marfa Y las cosas Empezaron a ir bien Dentro de De esta collab Luego en un tiempo Creadores de De esta Empezaron a sufrir La maldición De Titan Complex Que a día de hoy No muchos la conocen Pero bueno Esto es una simple broma Para referirnos A cuando una persona Perdía datos O sufría Alguna pérdida De hardware O objetos materiales Dentro de la collab Y esta maldición Pasaría a ser esencial Para la existencia De la collab Y del futuro team Luego de haber Escuchado cierta canción Me inspiré Para hacer Un layout Con esta Solo por las risas Layout que luego Pasaría a convertirse En un nivel Bastante peculiar Volare Fue gracias a Kane Que se ofreció A decorar el layout Pero este se terminó Hasta mayo Días después Hice un montaje Bastante extraño La idea era Hacer un montaje Con temática oscura Y con niveles difíciles De aquí nació The Big Black Que si bien No fue un montaje Muy bueno Fue gracias a la búsqueda De los videos Para este Que conocí Instant Execution Tiempo atrás Yo había Escuchado hablar de esta Gracias a RPG Rocketti Pero no fue hasta El video de verificación De Equinox Que vivía en el nivel Pero por qué Menciono esto O sea Esto como que no tiene Nada que ver Bueno si Fue Gracias a este nivel Que conocí a Mac Tanau O Mac Un creador y jugador Que me sorprendió Cuando vi su trabajo Que de hoy lo hace Aunque ya no juegue No era muy conocido Así que traté De darlo a conocer Cosa que empecé A hacer a partir de entonces Dar a conocer Gente no muy conocida Y a más de un año De ese entonces Puedo considerar a Mac Como mi mejor amigo Dentro de De internet El 2 de abril Publiqué Uno de mis mejores Videos hasta la fecha El protipión Este video Nació Mientras platicaba Con Vapen El me dio la idea De hacer un montaje Con una canción Tipo Mashup Al principio Entendé con Idols La canción esta De Virtual Riot Pero nada bueno Salió de esa canción Así que opté Por utilizar una canción Que había visto tiempo atrás En una MV Imagine De ¿Cómo verga se pronuncia eso? P B-B-S-N-Y-P-U-R No mames Bueno Imagine De No puedo decir su nombre Pero bueno Ese güey Y así Enteramente inspirado Por ese video Pasé días Días seguidos Editando ese video Recuerdo que la noche Del 1 de abril Pasé toda la noche Sin dormir Para poder publicarlo El otro día Y así fue Terminé Terminé el video Lo exporté Y lo subí Terminando de subirse Me acosté en mi cama Y ahí me quedé Como por una hora Hasta que Que mi celular Empezó a abrir Y dar un montón Me levanté Y vi el video Bueno Vi el video Tenía un montón de vistas Muchísimas No esperaba Tal apoyo Pues a leer los comentarios Cosa que disfruto Mucho hacer Y la gente estaba encantada Con este video Luego fui a Twitter Tenía varias notificaciones De mensaje Pero una Principalmente Llamó mi atención Era Guitar Guitar Hero Style Felicitándome Por el video Y dándome una propuesta Igual de buena Que la de Souls Resubir el video A su canal Y yo acepté Encantado De igual manera Y así al otro día Él subió el video Más de 100.000 vistas En su canal La cantidad De feedback Que recibí Y no tuvo nombre Más de 1500 Suscriptores nuevos Más de 800 Comentarios En mi En mi canal Y gente Que para ese entonces Yo ya bastante lejos Como Eric Van Wildermann Novel Boy Trusta Que por cierto Este último Lo menciono Que porque Unas semanas después Llegó a la cantidad De 50.000 Suscriptores Estoy hablando De Trusta Y en este video Promocionó Mi montaje Bueno Me hizo un shootout A mi Cosa que agradecí Un montón Ya que de nueva cuenta Nueva gente Llegó a mi canal Como 200 300 personas Y así fue Seguí recibiendo feedback En este video Por más de 2 semanas Conocí un montón De gente Gracias a este Y ese mismo mes Empecé con una serie De videos corta Eh Llamada Player of the Week En él Promocionaba Jugadores Que se lo merecían Ya fuese por Su habilidad Para jugar O para crear En estos videos Promocioné a Seb Un gran amigo mío Que aunque El día de hoy No tenemos Una relación Muy buena Por así decirlo Lo sigo considerando Un amigo Eximon Un genio Del photoshop Aún lo recuerdo Ya casi no es activo Pero Él hizo mi banner En el canal Ces Bueno Ces droid El primer amigo Creador que tuve Y el decorador De quimera O chimera Dalgi Un jugador De 60 hercios Con muchísima habilidad Nitro Un gran amigo Que era jugador De 60 hercios Con demasiada habilidad También Y un creador Buenísimo Y Aidos El último De igual manera Un jugador De 60 hercios Con mucha habilidad Y un gran amigo Suponía que Yo haría Segunda temporada De estos videos Pero por una u otra cosa No lo pude hacer Ese mismo mes Completé dos niveles De dificultad alta Entre comillas Lo digo así Porque No me costaron Nada estos niveles Fue Esto y tu ultimate phase También por estos días Estuve viciado A LoomTournet Junto a Gris Este Kiki Benhas Y más personas Lo Lo menciono Porque fue Gracias a Estas viciadas Que Este Digamos Mejoré mi relación Con Kiki Y con Gris Y bueno Empezando Mayo Empecé otro nivel Cronofantasma La idea de este nivel Era hacer una collab Entre Mac y yo Este Y basado en el juego De Blast Blue Con una dificultad Ascendente O graduante Como lo quieran llamar Empezando como un Easy Demon Y terminando como Extreme Tristemente Luego de De un tiempo Tuvimos que cancelar El nivel En este mismo mes También empecé Una serie de videos De nombre Insomnia Night Series La idea vino Luego de que yo No pudiera dormir Tal cual Así que encendí Mi computadora Y me puse a jugar Niveles aleatorios Y ahí recordé Rii El de No sé Como verga Se me enjeue O bueno Como verga Se pronuncie Este Un nivel Con una canción Bastante tranquila Y ahí fue donde Se me ocurrió Grabarlo Y subirlo a mi canal A medianoche Ya al estar editando El video Me puse a pensar En alguna manera De volverlo Único Y ahí se me ocurrió Meter mensajes Subriminales Al video Para darle Un toque más Nostálgico Entre comillas Y lo logré Bueno Al menos eso creo Tan solo unos días después Darkus Uno de mis mejores amigos Dentro de internet Me pidió de favor Editar sus entrevistas Y así lo hice Edité las entrevistas Que hizo algunos jugadores Fue extraño Porque tuve que editar Mi propia entrevista Pero bueno Ya no lo voy a contar Eso Llegando a junio Empecé un nivel En solo Un nivel Que tenía como intención Basarse enteramente En referencias Scavenger Sigo considerando Scavenger El nivel Que tiene mis mejores Son divertidas Son divertidas Dinámicas Y fue un nivel Donde pulí mis habilidades Para crear Tristemente De nueva cuenta No pude terminarlo Yo solo Pero gracias a Idos O Jazzclown Como se llama ahorita Este se convirtió En una collab Del TC El 21 de junio Subí el trailer De lo que sería Una collab Del para entonces No nombrado TC Team Sutle Sainer La idea era hacer Una collab Basada en las fobias De cada creador Y fue durante este lapso Que conocí a Tres grandiosos creadores Britank Delta Y Jorjito Que eran Demasiado Desconocidos Y esta empezó bien Pero por alguna razón La collab quedó En estado vegetal Y así sigue a día de hoy Muchas partes están terminadas Pero pues Está simplemente congelado Yo estoy seguro De que el TC Team Puede revivirlo aún En julio Tuve que irme de vacaciones Por más de un mes Dejando mi canal Bastante inactivo No sin antes Haber verificado Jelly Bean Un nivel divertidísimo Creado por mi mejor amigo Este Y seguí organizando Titan Complex En mis vacaciones Desde mi celular Fue en este tiempo Bueno en este lapso Donde conocí a Mi ahora creador De contenido favorito Dentro de la comunidad Y un gran amigo Ahorita mismo TH31 O TH30W Gracias a su video De Extreme Demon Regresando A mi casa En septiembre MindCup Un organizador Que se había vuelto Conocido Recientemente Por Gamma La secuela no oficial De Ultraviolet Me contactó Para hacerle un layout Con la canción Let's Stop De F777 Un layout Que luego pasaría Convergirse en Celestial Force Este nivel Contiene Mis duals Más difíciles Y malas También Este Que he hecho Así que MindCup Se encarga De organizarlo Y terminar Este layout Llevo bastante Hablando Pero bueno Imaginer Ese fue El título Del video Que publicé El 1 de octubre Mostrando Puro creador De gameplay Con buena Sincronización Terminando Con unas palabras Que decían This is what I want To make An Okular Miracle Y así empezó Mi más conocido Proyecto No pasó mucho Para que Sharky Noise Wombat Y más personas Me ayudaran A volver esto posible Cosa que sigo Agradeciendo un montón Fue durante este lapso Que Isma Un seguidor Y ahora amigo De Twitter Me contactó Para verificar Una collab En la que Él estaba involucrado Swaps Un nivel Creado por El team de GK Este nivel En un inicio Era muy molesto La cantidad de bugs Y malas decisiones Lo hacían casi injugable Pero me las arreglé Para verificarlo Con muchos nerfeos Lo que pasó después Ya es historia No me involucra La verdad Pero lo único Que me queda decir Que este nivel Lo disfruté Y lo odié De cierta manera El 16 de octubre Publiqué El A Little Taste De Ocular Miracle Un video mostrando El layout casi entero De Ocular Miracle Y video que le dio Más impulso aún A este proyecto Un dato fue que Gracias a este proyecto Conocí a gente Como sea A Airel A Cool Boom Y muchísima más gente Que influyó después Luego de esto Me dediqué a hostear Ocular Miracle Y pasarme niveles Cualquiera Por un tiempo Hasta el 4 de noviembre Que entre Sharky Y yo Organizamos un Creator Contest Decoraron una parte De Ocular Miracle La de Bionic Para ser concretos El ganador Se llevaba a un lugar En la collab Y este fue Deo Y bueno Una cosita a resaltar Fue que gracias A este Creator Contest Y a Yonaka Un jugador coreano Con un montón De habilidad Así que le di Un lugar dentro De ese tiempo Y entonces Terminé un video En el que estaba Trabajando desde mayo Un video demasiado Trabajado y especial Para esta comunidad Pero había un problemita No tenía internet Que hice Lo exporté Y lo llevé En una memoria A casa Del mismo primo Que me enseñó Este juego Y ahí Desde su laptop Subió el video Con un ping De casi 4000 3000 Estaba muy intenso Y el video explotó El video explotó De igual manera Mucha gente Habló bien de él Mucha gente Que incluso Estando retirados Del juego Regresaron a verlo A 4 Years Travel Fue mi último montaje Era un video Conmemorando Los 4 años Que había cumplido Geometry Dash En agosto De ese año Y usé Casi 800 videos Para este Tardé 6 meses Más o menos En editarlo Pero valió Muchísimo la pena Gente mandándome Mensajes De que Les había encantado El video Y que los Había puesto Sentimentales O cosas así Eso era lo que Yo estaba buscando Que la gente Recordara Cuando conocieron El juego Este video es Y seguirá siendo Uno de mis mejores Trabajos Hasta muchísimo Tiempo después Tal vez Siempre Y bueno Poco tiempo después Hice mi layout Para Gauss Cannon Una collab Organizada por Smokes Bueno Sokes Y Smokes O como verga Le quieran llamar Giron O Giron Que si bien Está un poco Muerta A día de hoy Este Es un gran nivel Y ahí Volví a lo mismo Pasarme niveles Cualquiera Y hacer layout Hasta el 15 De diciembre Que publiqué Lo que sería El primer Ocular Un video Donde Redactaba Los progresos Más recientes Dentro de la collab Estos videos Fueron mejorando Con el tiempo Fui metiéndoles Más edición Fui Este Metiéndoles Más detalles Que Que fascinaron A la gente Por alguna razón Y bueno Un datito Curioso Que puedo Decir aquí Es que Estos videos Están inspirados Por YandereDev Este Que es más conocido Por su juego Yandere Simulator El juego Para mí No es muy especial Que digamos O sea A mí el juego No me gusta Podría decirlo Pero Los videos De YandereDev Son Puto arte Me encantan Pocos días después Publicé el trailer De otra collab De la ahora Ya nombrado TST Glitches Memories Un viaje al pasado Por medio De flashbacks Collab Que Que sigue Progreso A día de hoy Y poco antes De que terminara El 2017 Titan Complex Fue terminado Así que Asteon Me ayudó A grabar Una run No clip Del nivel entero Ya que recientemente Había Conseguido Su PC Supercheta Y pasó Casi un año Para que termináramos Esta collab Casi Casi un año Empezamos en febrero Y terminamos en diciembre Luego de Muchísima Pérdida de datos Gente entrando Y saliendo Pero por fin Estaba terminado Solo faltaba Ser verificado Y así Ya no puedo hablar Más Venga Y así Damos inicio Al 2018 No pasó Nada relevante Los primeros días Me pasé Algunos niveles Como Excesive Compliment Un nivel divertidísimo De la mano De Penuto E inspirado De este mismo Creé Junto a Jirin Un chico Que conocí Gracias a que Me dedicó Un layout Con la misma canción Del Protip Jump Junto a él Creé este Penuto Steps Un layout Inspirado En el estilo De Penuto El 24 de enero Publicaría El Deezer De Codependence La idea Que había tenido Antes En Initialis Había pasado A convertirse En Codependence Una collab Específicamente Diseñada Para dos personas Y aquí Fue cuando El TC Team Empezó a crecer Este Y volverse conocido Reclutamos Muchísima Gente nueva Y creadores Con mucha o poca Experiencia No sé Muchísima gente H.K.O. Poké Turtley Nemfis Muchísima gente Este No No puedo recordarlos Ahorita todos Pero bueno Es muchísima gente Ya son más Somos más de 100 miembros Ahorita Pero bueno Ya teniendo un arsenal Bastante Grande De creadores Empezamos a organizar Más colaps Como lo fue Shibuya Donde Hice lo que considero Yo Mi mejor Decoración Y por estos mismos días Fue que Zep Decidió No verificar Titan Complex O Titan Complex Porque lo sigo diciendo así Así que pasó a manos Super X por dos minutos Y luego a manos De Fire Jugador Ruso Con Bueno Con Mucha habilidad Jugando Este Y así seguí Dedicándome Casi al 100 En colaps El TC Team Y en Ocular Miracle En marzo Mr. Dash Un amigazo Que conocí Gracias a Twitter Verificó Titan Complex Luego de que Fire Tuviera unos problemas Este pasó a manos De Dash O Mr. Dash Y él Le dio cuello Por fin Lo Por fin estaba verificado El nivel Knight Rider Es el nombre De la collab A la que me invitaron A participar Y fui el encargado De hacer el trailer Para este La gente Estaba fascinada Por este proyecto Está fascinada Todavía En este mismo Volví a encontrarme A un amigo Sander Quizá el mejor creador Dentro de este juego Pero bueno Esa es otra historia No pasó mucho Después de ese trailer Para que yo publicase Mi parte Y gracias a este trailer Tuve la oportunidad De conocer a Kuzukom O KZK Como le quiera llamar Un creador de contenido Para la comunidad De Geometry Dash También conocido Como Baby Sobro Y que se ha vuelto Un muy buen amigo Últimamente Ya estamos llegando Al final Venga El 6 de mayo Empecé una serie De videos Que no duró mucho Por la misma razón Que estoy dejando el juego Creator Showcase Donde mostraba Miembros del TST Y bueno Y sus trabajos Los únicos Que pude mostrar Al final Fueron Britank Memphis Y Yuki Yuki Kitsune Y bueno Estos videos Tenían una intro Bastante especial Un roster Tipo Tekken Que me encantó editar Es de las cosas Que más he disfrutado Editar Por mucho tiempo Luego de esto Se le fue Encargado al TST De cobrar Un layout De penmuto Aunque después Hubieron problemas Pero eso da igual Este Cadre Gamow En donde yo Tuve participación Que si bien No fue mi mejor Trabajo Me gustó Como quedó Ya casi llegando Al final El 24 de junio Me pasé Kinetics Un nivel Un nivel Que yo Había intentando Desde así Ya bastante Y que me causó Incluso dolor Psicológico Puedo Puedo decirlo Y así Llegó a este punto Creo que No hay más Que mencionar Hace unos momentos Acabo de publicar El tercer Proge Report Perdón El quinto Proge Report De Ocular Miracle Punto en el cual Tengo que dejar Este juego Por razones Personales Dejando el TST En manos De Peroxay De los demás líderes Que son Poké Que es Idols Y Scott Dejando Ocular Miracle En manos De Angry Sharky Wombat Peroxay Britank Y Gie Estoy seguro De que ellos Van a poder Terminar este nivel Ahora Que va a pasar Con mi canal Yo voy a dejar Todos mis videos Ahí No crean Que los voy a Poner en un listado O algo así ¿No? Posiblemente En un futuro Pueda regresar A hacer contenido Tal vez No del mismo juego Pero bueno Ya que No sé si este Siga vivo Este Lo que sí Es que voy a Seguir en Twitter Tal vez no tan activo Pero bueno Ahí está Si quieren seguirme Este Voy a dejar el link En la descripción Y bueno Creo que no me queda Más que decir Fue un viaje Maravilloso Dentro de este juego El juego Que bueno En el que más Me he involucrado Dentro De su comunidad Sin Sin ninguna duda Es la comunidad En la que más Me he visto envuelto Y pues Nada más Estoy seguro De que se me pasaron Muchísimas cosas Pero pues No puedo hacer más Y pues eso Muchas gracias Por ver el video Y Nos vimos En 2024 No puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más ¡No!